¿Cómo se expresó por el Dr. Jefferson desde el punto de vista de la investigación a manera de conclusión? Si bien en su momento histórico fue certificado una causa de muerte natural como infarto de miocardio y se pidió un certificado médico en este sentido, nosotros no pudimos comprobar que efectivamente haya ocurrido ese infarto o que haya ocurrido una causa de muerte natural, pero tampoco lo podemos negar. O sea, no hay elementos científicos para afirmar ni para negar que se haya producido una muerte de causa natural. El tiempo transcurrido es una limitación desde el punto de vista científico para poder establecer esas conclusiones. Y también, aun cuando se realizaron investigaciones toxicológicas por prestigiosos laboratorios y empleando técnicas novedosas como es de proteómica que son altamente complejas y que tienen unos resultados que van a niveles extraordinariamente pequeños, no fue detectada una sustancia tóxica que explique las causas de la muerte. No obstante, la investigación toxicológica es una investigación orientada. O sea, en base a los elementos que pueden aparecer, se buscan venenos. Aun cuando se trabajó con una biblioteca, que es una base de datos bien amplia de sustancias tóxicas, eso no permite que nosotros excluyamos la posibilidad de un envenenamiento. Por tanto, la ciencia tiene que saber responder sí, no, o también tiene que reconocer la limitación cuando no se puede establecer una causa concluyente. Por tanto, desde el punto de vista científico, no se puede afirmar ni negar la muerte natural, ni tampoco se puede afirmar ni negar la posibilidad de que haya ocurrido una intoxicación o envenenamiento, incluso con el empleo de medicamentos. Aun cuando pudieran existir nuevas informaciones que nos orientaran toxicológicamente en la búsqueda de nuevas sustancias, esto también podría estar limitado porque esas sustancias que podrían ser buscadas ya hoy en el material biológico existente podría resultar imposible llegar a una información concluyente. Por tanto, desde el punto de vista científico, las dos posibilidades se mantienen y esto ya un poco alejado de mi condición de perito, pero por la experiencia que tengo en el ámbito judicial, hace que no pueda ser excluida la causa de muerte violenta y por ende es conveniente la continuidad de los estudios desde el punto de vista de otras áreas, del conocimiento, de la búsqueda de información, de la búsqueda de otros materiales que puedan ser evidencias, que puedan ser conclusivas en relación con la muerte. Agradezco una vez más la confianza depositada en la familia, en nosotros, al pedir nuestra participación y ratifico lo que hemos dicho en otras oportunidades, que esto es una expresión de democracia del Estado brasileño y que realmente nosotros creemos que debe ser tomado como un ejemplo positivo para el mundo de que la verdad siempre hay que tratar de buscarla y abrir la puerta para llegar a ella. Muchas gracias.